¡Verdad, te vas! ¡Ya me quedan de ver! ¡Y todo lo tiempo es por ti! ¡Amor! ¡Es que Dios me mandó para ti! ¡No te vas tu cuerpo de mí! ¡Si eres de mí! ¡Soy a donde te cuide! ¡Contivo amor! ¡No te vas tu cuerpo de mí! ¡Y todo lo tiempo es por ti! ¡No te vas tu cuerpo de mí! ¡No te vas tu cuerpo de mí! ¡A ver, está todo durísimo! ¡Vámonos! ¡No me importa! ¡Ya no llores, no me importa tu pasado! ¡No te voy por mí! Y por levantarte a lo que Dios te ama con el corazón Te daré, eso no es todo el amor Si yo te amo, si es tu sentimiento Por dentro, y nada había pasado en el corazón Para que tu solucionara solamente Para que tu solucionara solamente Si yo te amo, si la vida tiene Talas, 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 talas Para todas las mujeres de Maracaibo Por favor, adolescente Como el mito de la voz Tu corazón para mi ser Y me gusta más bella, mi alma Toda y toda, por mirar eso De verdad te lo pido